Justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra que amamos, Jonás capítulo 3. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando. Durante 40 días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive. Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban. Vístanse de saco hombres y animales. Invoquen fervientemente a Dios que se convierta a cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizá se arrepienta, se compadezca a Dios, quizá cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, este es todo un lenguaje antropomórfico, es decir, Dios en forma humana, enseñando, pues de alguna manera, la necesidad que tenemos los seres humanos de repensar la vida, de comenzar de nuevo, de intentarlo de nuevo, de pedir perdón por los errores, de darnos una nueva oportunidad, de considerar que a lo que hemos hecho hasta el momento no es adecuado y que es posible mejorar. Todo ese lenguaje bíblico está diciendo esto y yo creo que a todos nos hace bien, inclusive a las personas que no son religiosas, a todos nos hace bien pensar que hay muchas cosas por cambiar, por modificar, por renovar, por transformar, por repensar, por reconsiderar a todos los seres humanos. Este es el lenguaje que propone la Biblia para hablar de esto. Salmo 129, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Y luego visitemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, los versos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se detuvo y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. No te importa. Yo creo que muchas veces veces nosotros le hacemos al Señor esa pregunta. Señor, no te importa por las que estoy pasando. Señor, no te importa mi enfermedad, que no veo manera de recibir la sanación. Señor, no te importa mi situación económica, que no encuentro salida a estas dificultades que produce la carencia y la escasez. Señor, no te importa que mi esposo me haya dejado sola con mis hijos. No te importa, no te importa, no te importa. Que Marta, tan desobligante con Jesús, como es posible que está diciendo y está haciendo un reclamo tan odioso, como no le va a importar al Señor, como no le va a importar. Yo quisiera decirte a través de este mensaje, a Dios le importa todo lo de nosotros. Solo que permite que muchas cosas sucedan, porque Él tiene otra manera de vernos y de ver el conjunto de la historia y de la realidad. Pero a Dios le importa todo de ti y de mí. Y lo que le está pasando a una persona, a Dios le importa. Y lo que me está pasando a mí, a Dios le importa. Y lo que a ti te está pasando, ten la absoluta certeza que a Dios le importa. ¿Y por qué le importa? Porque nos ama. Y todo lo que uno ama se vuelve importante. Cuando uno ama a alguien, todo lo de ese alguien se vuelve importante. Cuando ya no amamos, nos deja de importar lo que pueda estar pasando con la vida del otro. Pero el amor hace que todo sea importante. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.